Hola Lucas, buenas tardes, bienvenido a la Ciudad General Ramírez y bueno, decime el destino, ¿de dónde venís? Vengo desde Paraná, con destino a la ciudad de Nogoyá. Bueno, ¿pasás por todas las localidades que tenés en el camino? Por todas las localidades de camino tengo que entrar a las diferentes ciudades. Decime cuál es la modalidad, bueno, sabemos que no tenés mucha información para darnos, pero es necesario saber para los pasajeros de la ciudad que quieran utilizar el servicio. ¿Cuál es el horario de salida desde aquí de la terminal de Ramírez y el horario de vuelta? Por el momento, el que yo tengo sabiendo, pasaría 9.15 para el lado de Paraná y estaría pasando 13.55 para el lado de Nogoyá. Son las únicas pasadas. ¿Dónde obtenemos el boleto de pasajeros? Por lo general sería la boletería y de no ser así venderíamos nosotros arriba del micro. La persona que quiera utilizar este servicio que se va retomando de a poco, ¿quiénes pueden utilizarlo? Por lo que hemos sabido nosotros es personal esencial, que vengan con el permiso de circulación o la aplicación cuidar y con el boleto o se le vende acá más el documento. Tiene que presentar todo para poder subir al micro. El protocolo como en todos los lugares, ¿no? En todos los lugares. Hay alcohol en gel y todo acá arriba del colectivo y es barbijo, obviamente. ¿Esto es todos los días? ¿Los feriados no tenemos este servicio? La verdad, más información no tengo, que por el momento va a ser de lunes a viernes y por ahora, fin de semana y feriados, no. Todavía más servicio, no sé si irán a poner o si ponen, no sé en qué horario irán a andar. Perfecto. Bueno, la verdad que, ¿trajiste algún pasajero o no? Por ahora nada. ¿Desde Paraná hasta acá ninguno? Ninguno. Pero hay gente que necesita y quiere viajar, pero no lo puede hacer cualquiera como vos nos dijiste antes. Entonces, por ejemplo, en esa franja de personas esenciales, ¿quiénes entrarían? Si te digo, ¿tienen? ¿Trabajadores de la salud, por ejemplo? ¿Gente para el trabajo? Por lo menos lo que se sabe en todos los rubros, en todos los ámbitos. Bueno, Lucas, nosotros te agradecemos porque, bueno, sabíamos que esto nos costó un montón. Así que, que sigas buen viaje y, bueno, ojalá se retomen todos los horarios y para todos como deseamos todos. Muy bien, muchas gracias.